¡Uuuuh! ¡Chelan, piro! Perdón, perdón, este... ¡Ven pa' acá! ¡Ay, me encanta que sean así! ¡Me encanta que sean! ¡Así! Si Yohito te dio belleza y cuerpo lúscalo, ¿verdad? ¡Claro! ¡Soltera! ¡No! ¡Che! ¿Cuánto llevas con ese hombre que le haces feliz? Nada más cuando me lo prestas a su esposa ¿Sí? ¿Eres tú la que está viendo este video? ¿Sí? Yo no fuiste a trabajar porque... ¿Te pago el clima? ¿O también la temperatura? Porque te había conseguido... ¡Soltera, iré a Monterrey! ¡Vamos, vamos! ¿Se la que está viendo este video? ¿Uno? ¿Claro? ¿Se la que está viendo este video? ¿Se la que espera la bombera? ¡Pedrón que la gente va a hacer! ¡Ah! ¡Se la que está viendo este video! ¡No! ¡No! Donde quiera ver el rango ¡Qué bonito público esta noche! Quiero ver, quiero ver una ola desde aquí hasta me lo atracho Y dice, ¡Uno, dos, tres! En las orillas, no se ve pa' qué, ánimo, ánimo Ahí va, listo, y dice, ¡Uno, dos, tres! ¿Qué recuerdos me trae a este escenario? No se va a subir otra vez ¡Un año más, mi gente hermosa! ¡Feliz año! ¡Feliz todo! Gracias por estar aquí, mi gente hermosa ¡Eso! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Aprovechando! ¡Venga! 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 ¡Venga, el campironito! Ok, perdón, perdón Este... ¡Ven pa' acá, güey! ¡No, me encanta que sean así! ¡Me encanta que sean así, chingues! O sea, si yo sí que te dio belleza y cuerpo lúscalo, ¿verdad? ¡Claro! ¡Te voy a verlo! ¡Soltera! ¡No! ¡Ching! Ya los aguitaste a todos, hija Me obligaron a venir aquí, por cierto ¿Quién? Mi esposo ¿Por qué crees? Porque siento orgulloso de ti, hija De toda esa belleza que nomás él se está comiendo ¡Ándale! Y cuando trabaja, sabrá Dios quien se la esté comiendo ¡Ándale! ¿Pero eres feliz con él? Obvio Le dio chance, un aplauso para el esposo Que le dio chance de enseñar Lo que dio, que dio ¿Cuánto llevas por el rato? Siete meses ¿Siete meses? ¡Ah! ¡Es un casado con hijos! ¡Vente, vente! ¡Ah, güey! ¡Mi casado de payaso es un pendejo! ¡Ah, güey! Tiene dinero, ¿qué quieres que haga? ¡Ah, güey! ¡Ya ven! ¡Ahorren para su futuro, cabrones! ¿Qué importó hacia el dinero? Pero me dijo que nada más está con ella por los hijos ¡Ah! Está con ella por los hijos Y contigo por amor ¡Claro! ¡Tres puros sueños, chico! No, pero está bien Todo lo feliz Mientras haga billetes Y te mantenga guapa ¡Di su madre! ¡Que le invierta! El que quiera sol celeste ¡Que le cueste! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Gracias! ¿Dónde naciste? ¡En Honduras! ¡Guau! Por favor Gente de Honduras Venga más mujeres a este país Están hermosas todas ¡Venga, venga, venga! ¡Chuta! O sea, yo hago eso pero con el Vito No, pero... ¡Buah! Jajajajaja ¡Buah! ¡Buah! ¡Aquí, no vieron! ¡Aww! ¡Ahhh! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! OK, la más chichona enfrente por favor. ¡Les estaba riendo madre a estos pedos! ¿Te va a impusir la chiche? ¡Muy, vengan para acá! todas son bellas, todas son maravillas. son mujeres, valen por lo que tienen y lo que saben. y que bueno que sacaron su miedo vamos a voltear a ver el logotipo y cuando suena la canción movemos el pedorro y es un puro producto, puro producto mexicano y es un puro producto mexicano y hoy no fuiste a trabajar, ¿por qué? ¿lo clausuraron, lo cerraron o qué? 1500, eso era el medio con accident por ese lugar, nosotros también vamos a estar molestes ¡Ah! ¡Qué mierda! Los casados son de pendemas de una... como que era, que era como el té culo ¿Te apaga el clima? ¿O está bien la temperatura? ¿Por qué te había conseguido? ¡Esa! 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 ¿Pinche faja? ¡Bien resistente la faja! ¡Esa! me parece ¡Hay muchas fajas que se rompen jeżeli se agacha! ¡Esa faja es! ¡Es de la chivas, güey de las buenas! ¡Es Froy! ¡Venga, baila, baila, baila! ¡Oh! ¡Sí! ¡Pegadito granchi! ¡Sí! ¡Waytta! ¡Waytta! ¡Sensi! ¡Esta chiquita! ¿Te ves conocida? ¿Sí? Sí. ¿Estamos ahí de aquel lado, va? Sí, a huevo, dije, yo la conozco. ¿A qué te dedicas? ¿País? ¿Estado? Ah, de Monterrey, soy conductor. ¿Eres paisana? Sí, obvio. ¿Casada? ¿Casada? ¿Eh? ¡Socera! ¡Y de Monterrey! ¡Vamos, vamos! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡De Monterrey se baila la bombea! ¡Y de Monterrey se baila la bombea! ¡Y de Monterrey se baila la bombea! ¡Y de Monterrey se baila la bombea! ¿Y a qué te dedicas con todo eso? ¡Contratiste un rupee! ¡Y todos como pendejos! ¡No mames, güey! ¡Es la que nos pasa los jales, güey! ¡Eres rufera! Sí. ¡Es chingona! ¡Me casi me gustan las mujeres! ¡Mira, ella cuya niña, güey! ¡Aquellas! ¡Bueno! ¡Ellas de carnes! ¡Tiene una carnesería! ¡Aquellas de carnes! ¡Aquellas de carnes! ¡Aquellas de carnes! ¡Aquellas de carnes! ¡Aquellas de carnes!